¿Quién es el Dr. Ramos? Esto es Lo Último en Noticias. Muy buenos días, amigos de la prensa. Hola, hola, Néstor. Quiero, en este momento, leer una declaración y agradecer la presencia de ustedes en este momento. Y para decirles que hay ciclos que en la vida se cierran, algunos más temprano que otros. Hace menos de cinco meses asumí la dirección ejecutiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social con el firme propósito de recuperar su credibilidad institucional y que, mediante un proceso de mejora continua, ponerla al servicio de los derechohabientes y los beneficiarios. Reconozco que encontré en esta tarea trabajadores y subfuncionarios comprometidos que me ofrecieron un respaldo abierto y franco, así como el compromiso solidario del sector obrero y empresarial. Hoy me dirijo a ustedes con un profundo sentido de responsabilidad y compromiso, pero también con un gran pesar al tomar la decisión irreversible de presentar mi renuncia al cargo que he venido desempeñando con dedicación y pasión en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. A pesar de todos los esfuerzos y logros alcanzados en este corto tiempo, mi renuncia obedece a una razón fundamental. Durante mi gestión, promoví incansablemente un proyecto esencial para el bienestar de nuestra nación, la construcción de nuevos hospitales. Este proyecto representaba no solo una oportunidad para mejorar significativamente la estructura de salud en nuestro país, sino también un paso crucial hacia el acceso equitativo a servicios médicos de calidad para todos los derechohabientes. Lamentablemente encontré una resistencia insuperable y una falta de apoyo que ha impedido la realización de esta visión tan necesaria. Desde el inicio apostamos a ampliar la cobertura y la calidad de los servicios del Instituto Hondureño de Seguridad Social. No obstante, nada de eso se puede lograr sin mejorar la infraestructura, tener nuevas instalaciones hospitalarias, adquirir equipos de diagnóstico moderno y la contratación de más recursos humanos. Por ello, presentamos ante empresarios, trabajadores, derechohabientes, jubilados, un plan para construir una red integral de servicios de salud. Esta red comprende un nuevo hospital en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Asimismo, se planteó en diferentes escenarios la necesidad de la construcción de hospitales policlínicos en Puerto Cortés, en Choloma, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Danlí y Choluteca. A pesar de obtener apoyo de diversos grupos, sorprendentemente, no logramos el respaldo político necesitar para sacar al Instituto Hondureño de Seguridad Social de su deterioro y abandono de muchos años. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, deseo destacar los logros significativos alcanzados en este corto tiempo. optimizamos la capacidad para dar más citas médicas, pasamos de un 40 a un 95% de las citas programadas, extendimos la atención en las farmacias los días sábados, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, ampliamos el horario de atención de la consulta externa sábados y domingos y logramos reducir la mora quirúrgica en el Hospital de Especialidades en Tegucigalpa en un 60%. Logramos un abastecimiento de medicamentos del 85% y dejamos listo el proyecto de entrega domiciliaria de medicamentos. Hoy, hago efectiva mi renuncia ante las autoridades superiores del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Será otra administración la que, ojalá, cuente con el respaldo político necesario para mejorar la red hospitalaria del Seguro Social. En mi caso, no doy un paso al costado, sino un paso al frente, porque aquí no concluye mi compromiso ciudadano. Otras trincheras y desafíos demandan mi compromiso con las necesidades del pueblo hondureño. Agradezco a quienes me postularon en este honroso cargo para servir a mi patria. Me voy con la satisfacción de haber ofrecido lo mejor de mí, de haber cumplido con mi deber como médico, funcionario y ciudadano. Dejo claro que mi compromiso con la mejora del sistema de salud de Honduras no ha terminado. Continuaré comprometido con mis compatriotas para reencontrarnos en un proyecto de país que incluya a todos, que genere oportunidades no solo en salud, sino también en educación, en bienestar y en desarrollo. Mi renuncia no es un retiro, sino una nueva etapa en mi camino para alcanzar estos objetivos que compartimos muchos hondureños sin distinción de color político, social o económico, porque estoy plenamente convencido que somos una amplia mayoría los que ponemos siempre a Honduras por delante. Hago un llamado a las cámaras de comercio, a los empresarios, a los trabajadores, a las fuerzas vivas de cada comunidad y sobre todo a nuestros derechohabientes a no dejarse arrebatar este sueño y seguir luchando por alcanzarlo. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Gracias.